Llega Fruit Ninja, el gato con botas, para tu teléfono Android. Más original que nunca, esta versión fue lanzada al mismo tiempo que se estrenó la película de animación de DreamWorks, el gato con botas. Se trata de la primera secuela de Fruit Ninja, el juego que se convirtió rápidamente en un rotundo éxito para teléfonos móviles, comparable a la repercusión de Angry Birds. En este vídeo te mostramos su jugabilidad. Como puedes ver, el ritmo es de pura adrenalina, no te puedes distraer ni un momento. Durante el juego te enfrentarás a numerosos retos, así como nuevas misiones como Bandido o Desperado. En esta versión también aparecen nuevos tipos de frutas, como el mango y el tomate. Sin embargo, la fórmula ganadora de Fruit Ninja se mantiene intacta. Tu misión es la de cortar todos los frutos tan rápido como puedas. Comparte tus resultados en línea para ver quién de los jugadores de todo el mundo tiene el dedo más rápido. Y quién sabe, quizás el ninja más rápido puede ser tú mismo.